Música Esclavada frente al mar, frente al mar de Margarita, mar de la Virgen del Valle, mar de la Virgen Bonito. Música Está la costa oriental con crepúsculos de aurora, salpicada por las olas que baña a por la mar. Hay una iglesia en Santa Ana y un castillo Santa Rosa, donde probó su heroísmo la mujer venezolana. Un multicolor encanto, la laguna de Arestina, con su atardecer tranquilo que se va pintando el cielo, dibujando en el paisaje sus barquitos y delero. Música 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 Música